¡Muy buen día! Esto es Aprende en Casa. Espero que se encuentren muy bien y vengan con todas las ganas de seguir aprendiendo. Seguro que pueden reconocer muy bien en dónde está México al mirar un mapa en el continente americano, ¿verdad? Pero, ¿saben cuáles son los países con los que colinda el territorio nacional? ¿O cuáles son nuestras principales islas y penínsulas? Hoy vamos a convertirnos en todos unos exploradores para conocer el fondo del mapa de nuestro país. ¿Están listos? Bien. Pero antes, vamos a escuchar un consejo de ajo listo para lavarnos nuestras manos. ¡Comenzamos! Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden. Para que cuando acabe el programa, pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Ahora, vamos a aprender sobre los límites territoriales de México. Es decir, los países con los que limita al norte y al sur de las fronteras naturales y artificiales. Y de la vida en las zonas fronterizas. Para esto, seleccionamos una animación que te introducirá en el conocimiento de los límites territoriales y en la ubicación de las fronteras de México. Al final, te haremos algunas preguntas. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención en cómo se conforman las fronteras de nuestro país. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¿Con qué países tiene frontera México? Para conocer un poco más acerca de las fronteras de México, observa los siguientes videos. Pon atención y conoce algunos aspectos de la vida cotidiana en nuestras fronteras. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Esperamos que hayas disfrutado los videos. Ahora pon atención a la siguiente pregunta y actividad para que puedas responderlas. ¿Qué aspectos te llamaron la atención de la vida en las fronteras de México? ¿Se imaginaban que nuestro país tuviera una superficie tan grande? Yo me quedé con la boca abierta. No se les olvide que siempre va a ser genial conocer más sobre nuestro México. Imagínense, no saber todos los datos tan importantes del lugar en el que vivimos, eso no podemos permitirlo. Y para ayudarles, por supuesto, pueden confiar en Aprende en Casa. Si no tienes el libro o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. ¡Hasta la próxima! Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡No vemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brasos hacia adelante en circulo! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Cocamos las pulgas! ¡Las rodillas las calentamos! ¡E iniciamos! ¡Este ejercicio empieza! ¡Y a izquierdo! ¡Y rápido! ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Despacito para que lo coordine! ¡Donde va la pierna, ahí van los brazos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Descansamos! ¡Vamos a hacer lagartijas apoyando las rodillas para que sea más sencillo! ¡Uno, dos, tres! ¡Hasta abajo! ¡Todos pegados al cuerpo! ¡Uno, dos, tres! ¡Una más! ¡Bien! ¡Vamos a hacer burpees! ¡Ya se lo saben! ¡Con una pierna, pero rápido! ¡Así como estamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Así, sí! ¡Muy bien! ¡Venga, ya vamos a terminar! ¡Muy bien! ¡Descansos! ¡Uh! ¡Llevamos una serie! ¡Ánimo! ¡Iniciamos! ¡Vamos bailando rap! ¡Bien! 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 ¡Señoratete de trabajo en las compas! ¡Descanto! ¡Daga picas! ¡Comenzamos! ¡Las bravas el cuerpo hasta abajo y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! Y subimos cuerpo derecho. ¡Venga, campeones! ¡Descanso! ¡Mortis! ¡Derecho a izquierdo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, todos ahí en sus casitas! ¡Háganlo conmigo! ¡Sí se puede! ¡Venga, más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo están haciendo muy, pero muy bien! ¡Última serie! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga! ¡Ya vamos a terminar! ¡Eso es un ejercicio! ¡Stop! ¡Venga, tígan! ¡Venga! ¡Vuelvo! ¡Venga! ¡Si puedes! ¡Claro que si se puede! ¡Esta venga! ¡Etapa! ¡Una más! ¡Uh! ¡Eso que se sienta! ¡La fuerza de los músculos! Último ejercicio Por fin Con todo Eso es para terminar Con todo el ánimo Venga, venga Fuerte más Eso es, respiremos Inhalamos Exhalamos Eso es amigos Estiremos un poquito las piernas Uno, dos, tres Cambio Uno, dos, tres Flexionamos Eso es todo amigos Yo me despido Soy este amigo Raúl Pacheco No, no 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 no